¡Muy pero muy buenos días! Bienvenidos una vez más aquí a Diario en la Casa del País TV. Estamos a martes 7 de marzo. Paula Echeverría. ¿Cómo andás, Dani? Bueno, una jornada sumamente agradable. Viste que está como más templadita, me parece. De a poco se va yendo el verano. Arrancó las clases, bueno, arrancaron las clases y se va yendo el verano, como decíamos. Y ayer, como también señalábamos, bastante complicado el tema de los liciales. Viste que muchos chicos quedaron sin poder asistir a clase. Sí, por otro lado, en lo que tiene que ver con situación de primaria, escuchaba a Wilson Neto que decía que no hay ningún niño en Uruguay que no tenga maestro. Bueno, no. Pero ¿cuántos hay vacantes todavía? ¿Cómo se entiende? ¿Y pico de puestos? Bueno, se traerán maestros del interior, era una de las cosas que leí en la vuelta. Lo cierto es que sí, y lo cierto es que no sé cuánto falta para que dejemos de quejarnos del calor y pasemos a quejarnos del frío. Viste que el uruguayo tiene eso, ¿no? De algo hay que quejarse. A ver, señora, si estamos en verano va a ser calor, si estamos en invierno va a ser frío. Bueno, más o menos, porque viste que va cambiando también el clima y de a poquito vamos sufriendo, no sé, temperaturas bastante atípicas. Sí, nos tenemos que ir acostumbrando a ese tipo de cambio. Ya sabemos que los inviernos no son lo que verán y los veranos tampoco son lo que verán. Pero vamos a uno de los temas que nos convoca en el día de hoy. Y el año pasado el diputado del MPP, Daniel Callani, presentó un proyecto que modifica el régimen de declaraciones juradas en funcionarios públicos. Actualmente este proyecto está en estudio de la Comisión Especial de Lavado de Activos y tenemos que decir que en Uruguay son públicas solamente las declaraciones juradas del presidente y del vicepresidente. El proyecto plantea que la JUTEP abra aleatoriamente el 5% de las declaraciones juradas que se le presentan y esto sería objeto de análisis, obviamente, al tenerlas de manera pública pueden ser sometidas a un escrutinio, por lo menos por parte de quien así lo desee. De este tema vamos a estar hablando con Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, porque si bien el proyecto podría ser muy loable en lo que tiene que ver con su espíritu, con el avance hacia la cristalindidad, no es tan sencillo llevarlo adelante. También estaremos hablando con Matías Lozano, secretario general de la Federación de Obreros Papeleros Cartoneros desde el Uruguay. Ustedes saben que el 13 de febrero la empresa anunció su cierre y ahora lo que intenta es llegar a un acuerdo con el sindicato para poder retirar de la planta cerrada 2.800 toneladas de papel y diversas materias primas que ya las tiene vendidas y que con ese dinero podría llegar a pagar el 70% de los créditos a los trabajadores. Lo cierto es que hoy hay más de 280 por ahí de trabajadores que están sin trabajo. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que se va a estar realizando? ¿Cuánto es lo que se tiene que pagar en despidos? ¿Cómo afecta a Juan Lacaze el cierre de esta planta? ¿Cómo afecta también a la industria papelera? Temas que estaremos desarrollando aquí en A Diario en instantes nada más. Como ustedes saben, cada día recurrimos a la encuesta como una forma de intercambiar opiniones lo hacemos a través de nuestra cuenta de Twitter que es arrobaelpaistv y en el día de hoy la pregunta que planteamos es la siguiente. ¿Deberían hacer públicas todas las declaraciones juradas de ministros y legisladores? Por ahí tenemos los porcentajes, Dani. Así es, el 86% se muestra de acuerdo con esta iniciativa y el 14% dice que no. Bien, la mayoría dice sí. Claro. Que muestren. De los papeles sobre la mesa, está muy bien. Bueno, agradecer como todos los días a Tits que me viste hoy con una chaqueta que la verdad que está divina de su nueva colección Otoño-Invierno 2017 ya tiene un adelanto espectacular. También a Fer Ortiz que cuida mi estética integral en Zalandí 258, la atención personalizada como siempre les digo. Y a Las Martínez, hoy tuve el gusto de que me maquille May Martínez que es una amiga personal, una gran maquilladora. Se lo comentaba Dani, me maquilló el día de mi casamiento y tenerla todos los días para que me maquille se cagá. Es, no sé, la maravilla, un paraíso total. Genial, a Martínez. Yo tengo que agradecer a Aldo Yuz que me calza como todos los días. Y ahora sí, es momento de ir al tape del día de hoy que tiene que ver justamente con el asunto de la transparencia y las declaraciones juradas. Vamos a ver. En Uruguay solo son públicas las declaraciones de bienes del Presidente y el Vicepresidente de la República. Sin embargo, un proyecto de ley presentado por el diputado del MPP, Daniel Cayani, plantea que la Junta de Transparencia y Ética Pública abra aleatoriamente el 5% de las declaraciones juradas que le presentan para poder ser analizadas. La apertura de declaraciones juradas permitiría detectar delitos como arrequicimiento ilícito y la conjunción del interés público con el privado. Sin embargo, la JUTEP comunicó que está en alerta por la falta de capacidad de archivo para recibir nuevas declaraciones juradas. A las 46.000 declaraciones juradas actuales que se reciben por año se deben sumar unas 10.000 del Ministerio del Interior que comenzarán a recepcionarse en breve. El Parlamento analiza modificaciones al régimen de declaraciones juradas establecido en la Ley 17.060, pero el jueves pasado el Presidente Gil Iribarne advirtió que aún sin entrar en vigor, perdón, aún sin estar vigente la ley, para el año que viene se establecería un cuello de botella bastante importante y ese es uno de los temas sobre los cuales vamos a conversar hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿está de acuerdo con la medida de incorporar esta extensión a las declaraciones juradas? A ver, ahí en el proyecto de ley hay varias medidas. Yo te diría que genéricamente estamos de acuerdo con todas. pero entendemos que faltan cosas y que en todos los casos está muy lindo lo que se dice que hay que hacer, pero no está claro cómo se hace ni con qué se hace. Entonces, ¿qué cosas están bien? Yo creo que extender la publicación, poner en conocimiento la opinión pública la declaración jurada de algunos funcionarios públicos está muy bien. Cuanto más sean mejor, pero por lo pronto a nivel de cargos importantes creo que está bien y que además eso permite que la ciudadanía ayude a la Junta a detectar alguna cosa que pueda llamar la detección. Alguna inconsistencia, algún dato que... Creo que en todo esto que vamos a hablar de que hay mucho para hacer y pocos recursos, el apoyo de la opinión pública de la ciudadanía es muy importante y esa es una forma. Más allá de que, vos decís, bueno, ¿por qué no las publican todas? Yo te digo, ¿sirve publicar 46.000 declaraciones juradas? El tema ahí es que hay un tema de eficacia. Podemos ampliar todo este régimen a todos los ciudadanos, pero si no sabemos para qué lo hacemos y cómo lo vamos a hacer lo más probable es que no se va a hablar. Un tema de la publicidad, lo otro es, pero qué es distinto es la apertura de las declaraciones juradas y de los funcionarios. ¿Qué pasa? Hoy el sistema implica que tenemos 130.000 declaraciones juradas guardadas. ¿Para qué? Para que un día alguien pida algo. ¿Cuántos casos hay? Muy pocos. Hay todo un sistema montado que, en mi opinión, sirve para muy poco y eso no tiene que ver con la gestión que han hecho los anteriores directores de la Junta o el trabajo intensísimo que hacen los funcionarios que están ahí. El tema es que el sistema está previsto para tener las guardadas en un cajón. ¿Y qué cree usted que debería pasar para que el sistema cobrara sentido? Y hoy me dice, el sistema hoy no sirve para nada, me dice. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué debería cambiar para que el sistema tuviera utilidad? Yo creo que lo que debe cambiar es que en este plano, en el plano de las declaraciones juradas, alguien las abra y analice si hay razonabilidad. Entonces, el proyecto, por ejemplo, dice, se podría abrir al azar el 5%. Es un paso bueno. Sin embargo, yo digo, no, a mí me interesa, no el 5% de los 46.000 funcionarios, me interesa asegurarme que en ese porcentaje hay un número alto de declaraciones de los funcionarios de alto rango. Ahí preguntaban ministros, legisladores, yo digo, además, gerente de compras, gerente de proyectos, gente que toma decisiones donde pueda haber un ilícito y una irregularidad de montos altos. Creo que eso es lo que nos preocupa más. ¿Un funcionario de menor rango puede cometer un ilícito? Sí, pero cuando tenemos mucho para hacer y pocos recursos, hay que apuntar a lo más importante. Entonces, yo a ese 5% le agregaría, señores, en el rango superior, tiene que ser un 5% o más. Porque si no, capaz que me tocan al azar todos funcionarios de bajo nivel. Lo segundo es, el proyecto dice, abrirá y examinarán los técnicos. ¿Quiénes? ¿Quiénes y qué examinan? Yo voy a ahora presentar mi plena declaración. Si alguien la abre, ¿qué va a encontrar? Capaz que tenga un inmueble, capaz que tenga cuentas bancarias. Hoy la justicia no tiene ninguna potestad para acceder a esa información. Entonces, si yo no tengo funcionarios técnicos que puedan hacer un análisis patrimonial y acceso a la información que respalda eso, a ver si la propiedad del CERVALOR es correcta, si tiene o no tiene las cuentas bancarias, quede clara. No hay análisis que sirva. En realidad, no estoy analizando. Estoy abriendo y si veo algo raro, lo pasaré a la fiscalía. Me parece que la Junta, o algún otro organismo, pero creo que es la Junta, tiene que hacer un análisis primario. Decir, señor fiscal, Ministerio Público, acá, verificamos esto, 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 y hay algo que nos cierra. Te lo pasamos a vos porque la investigación no es nuestra. O sea, tiene que haber un ala de investigación. Tiene que haber un ala de investigación primaria, de mastique primario, porque si no, lo que le pasás a la fiscalía es un papel que nadie verificó. Entonces, vuelvo a recapitular porque son muchas cosas. Primero, debe haber no solo una apertura, sino que tiene que estudiarse esos datos. Segundo, en los cargos jerárquicos, ya sean electos o no, debería haber un mayor porcentaje de declaraciones abiertas. Esos son los dos puntos que usted me está transmitiendo por ahora. Sí, sí, y además, publiquemos un número más alto porque eso ayuda. Pero lo fundamental acá es que cuando se dice, los técnicos se examinarán, no está claro qué analizar. Y la JUTEP hoy no tiene ninguna potestad de investigar, ni analizar. ¿Usted le gustaría que por ley se le entote de eso? Sí, sí, y que además, ¿qué más me gustaría? Además, me gustaría que la JUTEP fuera un ámbito donde cualquier ciudadano pueda canalizar denuncias, que hoy no existe. Hoy, si vos tenés un caso de corrupción o algo, un elemento sólido, serio, no sabés para dónde ir. Nos gustaría que la JUTEP fuera de ese ámbito, con un tratamiento reservado, serio, todas las garantías del caso. Pero, de vuelta, lo mismo, porque la ciudadanía hay que abrirle canales para que en este tema participe. ¿Y qué se precisa para efectivizar esto que usted está diciendo? ¿Tenemos las ideas? ¿Es una cuestión de dinero o de qué más? ¿Hay potestades que se le pueden dar por ley? Lo primero es, ¿qué querés hacer? ¿Cuál es tu sistema de combate a la corrupción? Y creo que hoy no está claro el rol de la Junta en ese sentido. Esa posibilidad de investigar primariamente, para después pasarle algo más masticado a la Fiscalía, me parece que es fundamental. Y eso es un tema legal, es un tema de potestades. Lo segundo es, vos podés decir que publicás todo. Podés decir que a los omisos, a los que no hagan la declaración, hacés tal cosa y publicás en dos diarios de celebración nacional. Podés decir que le mandás telegrama. Podés decir que vas a analizar. Ahora, ¿con qué recursos? Si hacemos ampliación de potestades, sin pensar en los recursos necesarios de poder cumplir, es formal, es testimonial. Como alguna de las cosas que se hicieron para los partidos políticos, para su financiamiento. Está muy linda la ley, pero después resulta que la Corte Electoral no tiene recursos para hacer lo que la ley dice que lo haga. Entonces, está muy igual que antes. Como lo pinta usted hasta el momento, la Junta es un archivo. En ese plano, es poco más que un archivo. Poquito más. ¿Y qué dinero se precisaría para poder implementar la idea que usted propone? Porque usted lo que dice es, quiero vale cuatro. Y usted dice, bueno, quiero más, ¿no? Sí, sí. Pero además creo que... A ver, ¿por qué lo digo? Hoy, el ciudadano, ¿está contento con cómo está trabajando el país en el tema de corrupción? Yo creo que no. Creo que la sensación es que no estamos haciendo lo que hay que hacer para pelear contra un delito que es bravo y que estamos viendo en el barrio latinoamericano y en el mundo entero que se nos viene arriba. Entonces, tenemos que hacer algo ya para que no nos pase por arriba o que dentro de cinco años no estemos como están los países cercanos. Entonces, es un tema de dinero. También es un tema de recursos. Entonces, ¿cuánto? Ah, yo creo que es muy poco. ¿Sacaron las cuentas ya? No, no exactamente. Lo estamos haciendo y es muy poco. Entonces, lo que queremos es decir, bueno, queremos hacer esto, en serio. El Uruguay quiere hacer esto, el sistema político quiere hacerlo. La JUTEP se integra a un sistema donde un rol fundamental lo va a tener a partir de julio de la Fiscalía, donde el Poder Judicial obviamente es un elemento fundamental, donde la policía investiga. Bueno, nosotros vamos a tener un rol ahí. Macanudo, hagamos lo mínimo para que ese rol empiece a cumplir. Y después, a medida que demostremos que eso sirve, que veamos que tenemos resultados, que creo que debería haberlo, pues tendremos derecho a pedir más reformas de las normas. Pero es muy poco. Tú me planteabas al principio el tema físico de las acciones juradas. O sea, nosotros, como está la cosa, en enero, cuando tenga que declarar de vuelta a los treinta y pico mil funcionarios del Ministerio de la Interacción, que declaran absolutamente todos, y yo no sé si es lo mejor, no tenemos dónde ponerlo. Es el tema que menos... Físicamente. Físicamente. Me preocupa menos, porque yo para eso, digo, no, hay una responsabilidad nuestra. Tenemos que lograr, capaz que un año es poco, pero para que la gran mayoría de las declaraciones sean por vida digital. Con lo cual el tema físico lo elimino y el tema del procesamiento se me facilita mucho. Es un tema nuestro. La declaración digital se implementó hace muy poco, y hoy hay un número muy bajo, seis mil y pocas declaraciones se hacen en vía digital. Sí. Promocionar eso, adaptar la página web, también cuesta dinero y no lo tenemos. Estoy seguro que tiene un número en mente. No. ¿No? No, no. Tengo algún número en mente, pero no sería adecuado ventilar números que no son sólidos ni son serios, y son míos en todo caso. No, está en... Tengo un órgano colectivo y además tenemos que procesar una discusión seria con el Ministerio de Economía, con el Poder Ejecutivo y para la mente con el Parlamento, porque en realidad en la Comisión otro día encontramos muy buen ambiente y como que se reconocen estas cosas que yo estoy planteando. Usted decía muy bien que el barrio está complicado, ¿no? Brasil está complicado, Brasil muchas veces está complicado. Argentina también en materia de corrupción, vemos lo que pasa con el dinero, el lavado de dinero. Usted tiene los dedos en el pulso de la corrupción del Uruguay. ¿Usted cree que los uruguayos subestimamos la corrupción en Uruguay? Creo que, genéricamente te diría que no. Yo te diría, el ciudadano uruguayo hoy está muy preocupado con el tema de la corrupción. ¿Pero cree que hay menos de lo que hay? No, yo creo que el ciudadano de la calle está preocupado porque cree que hay más corrupción ahora que hace un tiempo y yo creo que tiene razón. Lo que pasa es que, por otro lado, te viene el transporte internacional, te dice que sos el mejor país de América contra la percepción de corrupción y creo que, en algún sentido, también es cierto. O sea, acá el tema es el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Es cierto que estamos mejor que otros países? Yo creo que sí. Que todavía, por suerte, tenemos valores y tenemos fortalezas. Lo que yo digo es, eso no quiere decir que estemos vacunados, eso no quiere decir que no tengamos ya corrupción y que si no hacemos nada, dentro de cinco años vamos a estar como el peor. Y vos decís, Brasil, Argentina, yo digo, Chile, México, Venezuela, Guatemala, Honduras. Es un tema que pica por todos lados. Nosotros que somos los magos, que no nos toca nada. Pero además todos sabemos que no es cierto. Todos sabemos. Pregúntale al uruguayo común qué opina de cómo está la cosa. Y te va a decir, no, no. Y hemos tenido casos, estamos discutiendo casos. Y me parece que lo que hay que aportar, de nuevo, es un ámbito serio independiente para procesar todo esto. Yo creo que la prensa en esto opera bien y está perfecto que la prensa denuncie. Creo que los partidos políticos están perfectos que denuncien. Pero me parece que el ciudadano también dice, bueno, y el Estado, ¿dónde está el trabajo serio? El Estado combate tal delito, combate tal otro. La corrupción, ¿dónde está el ámbito serio para procesar? Yo creo que el Estado tiene que aportar eso y mostrar que no todo es sacar ventaja, que no todo es política partidaria y que hay, sí, una preocupación de todo el sistema político por el fenómeno de la corrupción que no tiene bandera. Acá lo que sabemos todos es que nadie está a salvo. Ningún uruguayo, ningún partido, ninguna institución, ningún ministerio está a salvo de la corrupción. La parte del dinero, bueno, del resorte de las cuentas públicas, pero la parte de las potestades que ustedes reclaman, hay un tema de voluntad en ese sentido, ¿no? ¿Ha tenido algún tipo de conversación al respecto? No. Por ahora la única conversación fue en la comisión de diputados y la verdad que salimos muy conformes porque creo que compartimos, hay una visión compartida. Creo que ahora tenemos que procesar una conversación con las distintas bancadas, con el Poder Ejecutivo, para ver. Recién empezamos, en todo el proceso largo de definición de la nueva integración de la JUTEP, de ese tema no se habló y a mí me preocupa eso. Es decir, cuando estaba de septiembre a diciembre que se discutió la integración de la JUTEP, nadie se preocupó mucho de qué proyecto teníamos los que veníamos a ocupar esos cargos. A mí, personalmente, nadie me preguntó qué pensaba hacer ni qué ideas tenía. Pero creo que hay un atraso de decir, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Siente que hay, porque lo percibo a través de sus palabras, que hay poca correlación entre la responsabilidad que debería tener la JUTEP y el valor o la atención que se le presta por parte del Estado mismo? Yo diría del Estado y de todo el sistema político, sí. Creo que sí. Y si vos le preguntás al Ciudadano Común qué rol cumple la JUTEP, qué es la JUTEP... ¿Qué es la JUTEP? Yo no sé si sabe. A mí me gustaría más que llamara Junta Anticorrupción, que por lo menos un mensaje más claro de qué deberíamos hacer. Muy bien. Ricardo Gil y Guarne, presidente de la JUTEP, le agradezco muchísimo por este tiempo. No, no, gracias a ustedes. Bueno, volvemos enseguida con A Diario. Vamos a hablar de la situación de Fanapel. Estamos aquí en la Casa del País TV. Este verano, el sabor se queda con vos. Sentí el verano. Sentí el sabor. En un año pasan muchas cosas. Imagínate todo lo que podés ver con tu nuevo plan de fibra óptica. La mejor conexión y todo el entretenimiento. Tenés señales de TV nacionales e internacionales y tres meses de Netflix de regalo. Si lo compras por nuestra tienda en línea, te llevas una tablet de regalo. Más conectados, más juntos. Antel. Avanzamos juntos. El País presenta Cocina a la Uruguaya. De la Pascualina a la Milanesa. Una nueva y exquisita colección del chef Nacho Quesada. 17 fascículos con más de 50 recetas deliciosas y bien características de nuestra cocina. Conocé la receta para que tus comidas habituales queden mucho más ricas. Fucheros, pastelitos de membrillo, matambre a la leche, pan de campo, chupín de pescado, churros, lengua a la vinagreta, pudín de pan y muchas delicias más. No te pierdas esta colección para plantar bandera con sabor a nuestro país. Deja de tentar este y todos los lunes gratis con El País. Me gusta saber lo que pasa en el mundo, pero también me importa lo que pasa acá. Quiero encontrar la forma de hacer las cosas mejor y hoy es tiempo para eso. Formo parte de un grupo de personas que investiga, trabaja y desarrolla conocimiento relevante para el país. Me motiva a pensar en transformar el mundo con la carrera que elegí. Universidad Católica del Uruguay Saber que inspira futuros En Chevalier encontrarás sillones clásicos y modernos, minimalistas y de diseño. Pero sobre todo, sillones cómodos. Chevalier Home, avenida Uruguay, esquina Paraguay. Para actualizar a los dueños de todas las épocas, organizamos un curso. Ayer nos juntamos con la familia. El banco se modernizó. Ahora en brow.com.uy ¿Y dónde es eso? Pueden hacer casi todas las operaciones bancarias desde sus casas. Pueden pedir un préstamo con tasa bonificada, hacer una transferencia a cualquier banco. También pueden pagar sus servicios y facturas. Ah, puedo pagar el celu. Obtener una cotización preferencial del dólar. Yo justo me voy en un viajecito de 100 días. Y mucho más. Cómo me hubiera gustado nacer en esta época. Actualizate. En brow.com.uy podés usar tu banco cuando y donde quieras. brow.com.uy Fácil, cómodo, seguro. ¡Suscríbete al canal! El País presenta a Ciraldo, uno de los autores y dibujantes más grandes de la literatura infantil. La magia de sus cuentos ha trascendido fronteras y varias generaciones la han disfrutado. Una selección de 10 libros llenos de alegría que incluyen obras inéditas y sus mejores clásicos, como El Polilla, Una Maestra Macanuda, Flix, El Planeta Lila y muchas historias más. Para leer en la escuela y disfrutar en familia. Este y todos los viernes con El País más cupón más 135 pesos. Tienda online de Parisien. Sí, todo lo que te gusta, al mejor precio y sin moverte de tu casa. Grandes ofertas en prendas de temporada y nuevos arribos exclusivos para disfrutar. No te lo pierdas. Parisien.com.uy Se fiel a ti misma, con Parisien. Continuamos con el día, tenemos el gusto de recibir a Matías Lozano, Secretario General de la Federación de Obreros, Papeleros, Cartoneros del Uruguay. Gracias por acompañarnos, Matías. Gracias por la invitación. Bueno, lo comentábamos al comienzo del programa. El 13 de febrero, como ustedes ya lo saben, la empresa Fanapel anunció su cierre. Y ahora lo que intenta es llegar a un acuerdo con el sindicato para que le permita retirar 2.800 toneladas de papel y diversas materias primas que se encuentran dentro de lo que era la planta. Y de esa forma poder pagar un 70% de lo que se debe a los empleados. Me estabas comentando antes de comenzar la tanda que ya están por llegar a un acuerdo. Es posible que se llegue a un acuerdo entre los abogados nuestros de la central y el grupo de abogados de Fanapel. Porque en realidad básicamente lo que a nosotros nos quita el sueño, digamos, es garantizar que efectivamente una vez que ellos se hagan con ese dinero vaya para lo que son los créditos laborales. Y actualmente lo que se está negociando es eso, ver qué elementos jurídicos se usa para garantizar que ese dinero se vuelque a tales efectos. ¿Eso cubriría qué porcentaje? Y la idea sería cubrir el 70% aproximadamente de los créditos laborales con eso en una única cuota. Pero previo a eso se haría en 3 pagos sucesivos el restante 30%. Y la idea es eso, garantizar el 70% para que una vez que lleguemos a la cuarta cuota y haya que cobrarla no vayan sorpresas y se pueda ejecutar algo jurídico para poderse hacer con el capital. Ahora, ¿cuánto debe pagar Fanapel en materia de despido? Estamos hablando de unas 300 personas, 260 empleados directos y unos 40 tercerizados. Sí, en principio a Fanapel, a menos que alguno de los tercerizados incumpla, le corresponderían los 260 que son propios. Y el capital a invertir para hacer esos pagos que ya son generados por los trabajadores es elevado, ronda los 3 millones de dólares. Los 3 millones de dólares. En promedio, ¿cuánto debería cobrar cada uno de los empleados? No, ese número no es conveniente manejarlo públicamente. Pero la idea nuestra es que se garantice el pago en los próximos meses para eso mismo, para dar tranquilidad. Porque ya bastante problemática tienen con estar en el seguro, con no saber hacia dónde se va a encaminar su fuente laboral. La incertidumbre laboral también, que eso es terrible, ¿no? Estamos hablando de 260 familias. Sí, 260 familias, más de tercerizados, y en una ciudad que se encuentra en una región que también está comprometida. De eso se está trabajando mucho. La situación actual de los trabajadores de FANAPEL es que se están cobrando el seguro. Actualmente sí, todavía les corresponde. ¿Hasta cuándo se extiende? Hay acuerdo para extenderlo, todavía se está trabajando con el Ministerio. Y a su vez se empieza ya a buscar caminos para generar fuentes laborales en Juan Lacaze, que es lo fundamental hoy. Claro, porque uno de los planteos era ingresarlos a la planta industrial de Juan Lacaze. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, en realidad la planta industrial fue lo primero que divisa el Ejecutivo como punto a trabajar cuando se ve esto. Pero en realidad hoy por hoy se hizo una visita el otro día cuando hubo una recorrida ahí con el Ministro de Trabajo y gente de OPP. Y el parque industrial hoy por hoy no es un lugar como para alojar y tampoco lo va a ser en el corto plazo. O sea que no sería la solución el parque industrial. Es una de las soluciones. De repente para un porcentaje de los trabajadores. Seguramente lo primero que haya que corregir son las condiciones laborales de los trabajadores que tenemos hoy en el parque industrial, que no son las mejores. Y recién ahí podemos hablar de hacerlo crecer. Un poco nosotros hemos hecho mucho hincapié. ¿Qué problemas tienen hoy los trabajadores del parque industrial? No, y el parque industrial es hoy por hoy un lugar que no cumple con todo lo que debería cumplir para que nosotros lo veamos a potencial. ¿Pero en qué sentido? Y el estado edilicio no es hoy un polo industrial propiamente dicho. ¿Cómo se lo quiere desarrollar? Que es una idea muy buena, muy válida, pero que creemos que va a llevar un tiempo. Y además, aún si se consiguieran las inversiones, es muy poco probable hablar de una inversión de tamaño como el de Fanapel. ¿Y qué otra solución se puede llegar a tener? Me decías, obviamente, de lo que fue la visita del ministro de Trabajo y también del director de la UPP. ¿Qué fue lo que se habló? Nosotros estamos trabajando ahora desde el plenario departamental de Colonia, desde el plenario de Juan Lacasse y con los sindicatos que lo nuclean, en una actividad para el día jueves 9. En esa actividad se cruzó invitación a varios miembros, entre ellos los ministros, representantes de las cámaras de industria y de trabajo de ambas cámaras. Y la idea es generar un grupo de trabajo que vele por eso mismo, por cómo generamos inversiones para Juan Lacasse. Porque sobre todo tiene que ser en el sentido industrial, porque nosotros hemos hecho mucho hincapié en esto, y es que hay capacidad y hay acumulada una historia riquísima de industria en Juan Lacasse que nosotros no la podemos desperdiciar. Seguramente se pueda generar fuentes laborales no industriales que solucionen al mediano plazo este problema, esta crisis social que se va a generar hoy, pero que genera una pérdida de acumulación histórica que nosotros no queremos que se produzca. Ahora, ¿la situación de FANAPEL es irreversible? ¿El cierre es definitivo? Y bueno, FANAPEL hoy, con esta estructura de costos y con esta coyuntura de mercado, no puede producir, no puede competir, y así ha quedado hasta ahora demostrado. Nosotros de todas maneras seguimos trabajando, seguimos intentando tirar puentes para que se pueda volver a poner en funcionamiento, quizás no como lo conocemos para 300 trabajadores, quizás deberían ir avanzando a poco en lo que es el aumento de la producción. O sea que está abierta la posibilidad de una reapertura con una producción menor. Nosotros, desde el lado de los trabajadores, seguimos adoptando las instancias, sobre todo en lo que tiene que ver con intentar conseguir la materia prima a un precio más favorable para la fábrica, para que pueda ser competitivo. Ahora, esto no quiere decir generarle expectativas a los compañeros que hoy por hoy son ex trabajadores de FANAPEL, esto no quiere decir poner un manto de dudas sobre lo que fue el cierre definitivo de la fábrica, ¿verdad? Quiere decir que nosotros seguimos intentando, tenemos una reunión coordinada con la Ministra de Industria, y creemos que... ¿Para cuándo es la reunión? Esta semana, el día miércoles. El día de miércoles. Y un poco la idea es esa, seguir generando donde vemos que hay posibilidades de que si se destrabara, podríamos hacer funcionar la fábrica, porque además los medios productivos siguen ahí. ¿Han sentido buena respuesta de las autoridades? Y mirá, hasta ahora nosotros hemos recibido respuestas favorables cada vez que hemos ido a hablar del tema energético, en eso se ha puesto al servicio del Ejecutivo siempre, y se han brindado algunas posibles soluciones. Ahora, cuando hablamos de generar el vínculo con las dos fábricas de celulosa, para generar un beneficio ahí entre privados, sinceramente no hemos tenido una respuesta satisfactoria. Nosotros entendemos que una inversión como la que se viene por parte seguramente de UPM si se realizara, es seductora y genera seguramente extremar los cuidados a la hora de meterse en negociaciones entre privados. Ahora, nosotros entendemos que el conflicto que genera socialmente el cierre de FANAPEL amerita otro tipo de intervención por parte del Estado, en lo que tiene que ver con evitar que acá en Uruguay terminemos apostando a primarizar la industria, porque si vos te fijás, FANAPEL hace 7 años, 8 años, producía 40.000 toneladas de celulosa con 1.000 trabajadores, y a eso le sumaba después la producción del papel. Hoy por hoy, UPM y Montes del Plata generan 1.300.000 toneladas de celulosa, o sea, muchísimo más, pero a pie de máquina estamos hablando de que hay 130 personas. Entonces, si nosotros vamos caminando en ese sentido y no completamos lo que es la cadena productiva y dejamos que acá producimos la celulosa, la exportamos y después terminamos importando el papel, no estamos caminando hacia el Uruguay productivo, que por lo menos los trabajadores queremos. Tiene que ver con un tema de rentabilidad también, pero es entendible la situación social que esto genera. Claro. ¿Cómo afecta hoy por hoy la producción de papel en el cierre de la planta? Repetime, por favor. ¿Cómo afecta hoy por hoy la producción de papel en el cierre de la planta? Vos decís en torno al consumo interno de papel. Bueno, la misma fábrica, Fanapel, sigue nutriendo al Estado, que era el principal consumidor acá en Uruguay, a través de la importación. Lo fabrican en Argentina, lo importan y lo comercializan acá. Se convirtieron de una productora de papel a una importadora y con todo lo que eso conlleva, quedaron 300 familias sin trabajo y eso es otro de los puntos que nosotros somos muy críticos. El principal consumidor es el Estado, acá tenemos una crisis social y el Estado sigue consumiendo el producto. Entendemos que no hay una irregularidad, pero también entendemos que no podemos apostar a que el privado vaya, venga, siga sacando su ganancia y mientras alrededor va quedando el tendal. Y un poco lo hemos hablado, ¿no? ¿Cómo afecta justamente a Juan Lacaze toda esta situación en donde 300 familias se quedan sin trabajo, sin fuente laboral? Y Juan Lacaze se ve resentido, la economía de Juan Lacaze se resiente ya al momento en que se acuerda hace 7 meses ya el envío de todos los trabajadores al seguro de paro, que se iba a hacer 10 días como mucho, ya ahí se notaba, vos ves que se deja de mover el mercado, que la economía deja de funcionar como viene, porque es una de las principales fuentes laborales que había en la ciudad. Y hoy por hoy ni te digo ya, no le sumás solo lo que sí realmente te está faltando de efectivo circulando en la vuelta, sino todo lo que es la especulación de qué va a pasar para adelante, hay laburo, no hay laburo, la gente se va. ¿Qué tal la propuesta del Partido de Colorado de hacer un Porto Libre y una zona franca en Juan Lacaze? Sí, escuché que había una propuesta. ¿Es viable? Van a haber unas reuniones en el día de hoy, si no me equivoco, con el sindicato de Copic. Y yo no sé si es viable o no, yo particularmente no creo que la liberalización de la economía y los permanentes beneficios fiscales para las empresas sean una fuente de desarrollo, sinceramente. No creo que esté demostrado así hasta ahora. Ahora, si se logra regular y que se generen fuentes laborales de calidad en torno a X exoneración fiscal, bueno, bienvenido sea. Pero no creo que solo por la exoneración fiscal nosotros logremos generar inversiones. Bueno, para ir finalizando y pasando raya, tienen reunión el próximo miércoles entonces con la Ministra de Industria. La intención es que se extienda el seguro de paro para todos los trabajadores. ¿El parque industrial hoy por hoy no es una solución? El parque industrial no es una solución, pero se trabaja en él y nos consta que se hizo una visita justamente para ver qué carencias tiene y poder trabajar en él. Bien, ¿y qué expectativas tienen con respecto al reintegro laboral o a poder solucionar la situación al menos de la gran mayoría? Bueno, nosotros tenemos en concreto la expectativa centrada en esta actividad del jueves que te decía porque en parte algunos de los planteos que han hecho los trabajadores no solo del Cuopico, o sea del sindicato de Fanapel, sino de los demás sindicatos integrantes del plenario, esperamos tengan respuesta por parte del Ejecutivo y esperamos de una dinámica en la que podamos trabajar en conjunto ya desde el jueves hacia lo que es la proyección de cómo vemos a Juan Lacase hoy por hoy sin Fanapel. Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor. Nos despedimos de ayer y continúen con la programación del País TV. Ya llega ovación, más adelante TV Show. Nosotros nos encontramos mañana. Que tengan una linda tarde. Chau, chau. Chau.